Creo que Peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy gente, chavales, la cosa va de Keflash, ¿vale? Tenemos aquí a la Keflash física con super ataque a 15, level 140 Con todo su Eza full mamadísimo Así que sin más, vamos a no perder el tiempo y vamos a probar qué tal este personajillo Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No se os olvidéis, chavales, de dejar un pedazo de Like to Zama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Mira, de primera se nos pone bastante, bastante bien Porque lo que queremos es linkearlo con una Keflash, ¿vale? Eso es lo que queremos de primeras El problema que tenemos, ¿vale? El problema que tenemos es que no le podemos sacar la pasiva 100% al principio Así que vamos a darle caña, ¿vale? Empezamos con 54.000 de defensa, 97.000 de ataque, ¿vale? Bastante pochillo, ¿vale? Lo que hay, no quiero tirar super ataque con Keflash por si acaso Lo mataba con la STR Y vamos a hablar un poquitín de lo que hace el propio personaje, ¿vale? Porque es muy, 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 muy interesante ¿Vale? Vamos a ver si activamos Nos lo comemos con patatas Primer ataque de 1.900.000, ¿vale? Está bien, poco a poco, poco a poco, ¿no? Al final el personaje es un personaje nuker Más sorbes pillemos, más daño hace Pero llevan dos super ataques, ¿vale? A ver si cae el tercero A ver si cae el tercero del personaje Ojito, ¿eh? Joder con la calidad del otro Ahora nos vamos a este y ojito, ¿eh? Entonces el personaje sigue cambiando las esferas de INT a físico, ¿vale? Ataque y defensa más 20% por cada esfera de Ki obtenida ¿Vale? Da igual el tipo Y luego medio chance de esquivar el ataque enemigo Que es un 30% Y un adicional de ataque Vale, y un adicional ataque Que tiene alto chance de convertirse en super ataque, ¿vale? Vamos a poner también a estas Así vamos viendo un poquitín Un poquitín del personaje Del personaje nuevo y demás Luego además el personaje Ataque más 60% Que eso es lo roto, ¿vale? Ataque más 60% Cuando pillamos 6 o más esferas físicas ¿Vale? Eso está completamente roto Porque lo que hace el personaje ahí Es al darse un ataque y defensa más... O sea, ataque más 60% Perdón Súper, súper mega giga broken ¿Vale? En plan se calcula totalmente aparte Y eso al final acaba haciendo muchísimo daño Ese ataque y defensa más 60% Pues a lo mejor si se calculase como tal Si lo pusiese en cuanto número Sería a lo mejor, pues yo que sé Un 150 o algo así por el estilo, ¿vale? O sea que es bastante, bastante, bastante El multiplicador de damage Que puede llegar a tener ahí el personaje Lo voy a abrir por aquí Por la wiki Que creo que ya lo tenían full traducido Exacto Vamos a por el siguiente Sí, exacto Son físicas las que tenemos Vamos a ver qué tal, ¿eh? El personaje Races defensa hasta el infinito ¿Ok? El personaje O sea, es Races defensa hasta el motherfucking infinito ¿Vale? Por lo tanto cada vez vamos a tener más defensa Y ojito aquí 10 esferas Chavales 10 esferas 268.000 de defensa Ojito Que está muy, muy, muy bien Vamos a ver qué tal El extra de momento Ojito, ¿eh? 5.700.000 Ok Hemos pillado muchas orbes Adicional superataque 5.700.000 Ok Ahora, claro Tenemos el Link Super Saiyan Que literalmente es de lo poquito Que tiene de ataque Porque Battlefield Viva Eski más 3 Furious Fighter Eski más no sé cuánto Power Beast of Ice God Que eso sí que lo tienes Ataque más 10 Warrior for Universe 6 6 Ataque y defensa Eski Es que es todo aquí Menos el Super Saiyan Que entonces eso ya sí que está Muy, muy, muy rotuto Ojito, ¿eh? Esos 5.000.000 Bien bacanos Vamos a intentar siempre guardarnos Esferas Ink Para que así las cambie Y nos podamos chetar Lo máximo posible Está muy bien, ¿eh? 5.000.000 5.000.000 La guacha Kefra No me traía ningún ítem Para cambiar esferas Ni nada por el estilo Porque no quiero hacer Trampillas De ese estilo, ¿eh? Pero Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto Además teníamos un soporte, ¿eh? O sea, que también Que también cambia la movida Y estamos yendo A dos superataques Por turno Pero eso también es importante Tenerlo full en cuenta Está bastante, bastante, bastante bien, ¿eh? Está bastante bien el Eza La única puta de el Eza, chavales Pues bueno Ya sabéis, ¿no? Que es un Eza secundario Que no nos da 30 piedras Pero bueno Podemos farmearle ya las Las gemas Podemos farmearle absolutamente todo, ¿no? Lo que nosotros queramos Lo podemos farmear A la de ya A ver si tenemos suerte Con todos los links Y con toda la historia A ver qué es lo que pasa Ojo, 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 ojo Sin soporte ahora, gente ¿Qué hacía la Kefla STR? Cambiaba a Orbe, ¿no? Si no recuerdo mal Con la Active Skill Dejádmelo buscar Para ver si podemos pillar Muchas más Orbes Estaría genial La Active Skill Cambia las físicas a de STR No, no, no Pillamos otras 10 ¿Vale? Pillamos otras 10 343 Eh, 46.000 De defensa Ojo Hostia, está bastante bien, ¿eh? O sea, es que es muy fácil Pillar Orbes con este personaje Porque es que El propio personaje Ya las cambia 5,35 Esto ya es un stat Más normal Es que antes teníamos Un support Y eso es una locura Con el support Era una completa locura, ¿eh? Y ojito Porque eso, ¿no? Porque Vados Es que son Es que es Es que es immense damage También 5 millones Con immense damage Doble superataque Todo el rato ¿Triple? Ahí lo llevas 15 millones Ahora mismo Le suda el pito, ¿eh? A Kefla Le suda todo Todo el ñordo, ¿eh? O sea, ahora mismo El personaje Se acaba de romper Super heavy, tío O sea Ahora En el turno que viene Vamos a llegar Con el turno Casi 500.000 de defensa Y esperaos Que esto es lo guapo También La movida De todo esto Ojalá Ojalá sobrevivan Aquí todos, ¿eh? Uf Es que mirad Todas estas torres, ¿eh? Madre de Dios Cómo cambien, ¿eh? Cómo cambien El tema de Vados Vados le acaban De dar una importancia A Vados En el equipo Del universo 6 Que no tiene ni sentido No tiene ni sentido Porque Vados Cambia de manera aleatoria O sea A lo mejor Nos puede fastidiar Pero cambia de manera aleatoria Orbes a Rainbow Kefla No sé Es como pillado 10 Que hoy va a pasar Cuando pillemos 15 ¿Sabes? O sea Porque puede pasar ¿Sabes? Ok Que solo tire uno más Por favor El... El... Es que el turno que viene Va a ser una locura, ¿eh? Yo creo que Porque no tenemos support En el turno que viene Si no, yo creo que los 9 millones Llegamos, ¿eh? Bien Vale, vale, va Ya está Goku el turno que viene Está muertísimo Vale Sí, sí, sí Lo que tú quieras Tira, 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 man No hay problema A ver cuánto nos curamos, ¿eh? Nada No nos vamos a curar nada Madre de Dios Insisto 162.000 de defensa 100.000 16 orbes Sin support 600.000 de defensa 600.000 de defensa Loco Turno 7, ¿eh? Encima esquiva 7.500.000 sin support Está muy bien, ¿eh? 7 millones y medio Es que no para de tirar adicional superataque Alto chance Convertirse en superataque O sea, el coin flip Alto chance Es 50% Lo estamos ganando Todo el rato, ¿eh? El coin flip Súper balanceado La verdad Madre de Dios Está muy bien, ¿eh? Es que Que encima Que el propio personaje Cambie las orbes, tío Está chetadísimo Vale, pues Es que mira, tío Es que no tenemos que hacer Absolutamente nada, tío Mira Claro, o sea Obviamente Si somos mínimamente inteligentes Lo que vamos a hacer Es guardarle las orbes, ¿no? En plan de No estoy forzando Absolutamente nada, ¿no? A ver si en el turno que viene Vados se comporta En el turno que viene Estamos a contratipo ¿Vale? No va a haber ítem No va a haber absolutamente nada Ojito, ¿eh? Obviamente Este Goku Ultra Instinto Ya no es lo que mejor pegue De la historia Pero Pero ojo, ¿eh? ¿Y si lo matamos ahora, tío? Estaría espectacular matarlo, ¿eh? Y en el turno que viene Tirar el Dokkan Attack A mamar Dokkan perdió dificultad A ver Estoy haciendo un Un evento que tiene Tres años o cuatro, ¿eh? Con un personaje Que ha salido en 2021 Obviamente Claro que ha perdido La dificultad Si estás comparando esas cosas Está guapo El Super Attack En verdad, ¿eh? Ahí lo llevas Perfecto No sé si me voy a tirar Aquí el Dokkan Attack La venganza de Kefla Literalmente Literalmente Está mamadísima, ¿eh? Pues el Goku Int Si no esquiva, tío Yo creo que podrá Qué lástima Solo ocho, tío Solo ocho Pero igualmente Ya son muchísimas, ¿eh? Mira la defensa, ¿eh, gente? 543.000 Literalmente No vamos a recibir damage En plan No vamos a recibir damage Da igual Que me tire Dos Super Ataques O 40 O sea, no No hay daño Medio millón de defensa Qué lástima El Dokkan Attack aquí, ¿eh? Pero cinco millonazos, ¿eh? De stats Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cada vez estoy más ágil Con el ratón, gente No sé si lo habéis visto Pero cada vez estoy más ágil Cinco millones Está muy bien Está muy, muy, muy bien Está muy bien Yo ya la tengo con los links Al 10 en la global, ¿eh? Para cuando llegue Está muy, muy, muy bien Yes Mira, el primer básico Que me tira Yo lo digo Yo en la versión global Ah, claro No puedo mirar Que estamos en mantenimiento Pero yo en la versión global Creo que la tengo Con un poquito más de adicional Que de crítico Espectacular, tío Está muy, muy, muy bien Está muy, muy bien Vamos a hacer esto, ¿vale? No me acabo de fiar Estas tienen 493 Que tienen más defensa Que el LR, tío Vaya sobrada Hermano Ojito que las nuevas Están también Muy tochas, ¿eh, tío? Las nuevas Están muy tochas, ¿eh, gente? Aquí creo que hemos atacado Menos que en el showcase Anterior Pero... Ojo, ¿eh? Sí, literalmente Es que todos los equipos Que entran Las guachas estas En especial Super Saiyan 2 Acaba de recibir un buff Que flipas La única putada Que tampoco tenemos Un líder de Super Saiyan 2 Muy tocho, ¿no? Sí, veis La nueva Kefla La verdad es que Escala muy rápido, tío Primer turno teníamos Defensa 200.000 Segundo turno teníamos Defensa Más 300k Si era en plan ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Solo ha pasado Un super ataque o dos ¿Sabes? Final vez de enero, ¿no? O sea, la haga más o menos No lo sé Está muy, muy, muy bien, tío Por favor Que no me esquive, tío 6.300.000 No tiene sentido En el turno que viene Si es que llegamos Al turno que viene Cuando vuelvan La transformo Y a chuparla Madre de Dios Se han hinchado, ¿eh? Ya sabéis En la versión global, chavales Tenemos un... Un calendario Un poco difícil Porque no sabemos Muchas cosas Dónde, cómo y cuándo vienen 200.000 de defensa Pillamos 8 feritas 545.000 Y es que no tiene sentido, tío A mí las mates no me salen, ¿eh? A mí las mates no me salen Para tener medio millón de defensa, ¿eh? Me cago en la hostia Está mamadísima El stand no va a ser una gran cosa, ¿eh? 4.600.000 El personaje Han hecho un personaje defensivo Pero que si pillas Una salvajada de orbes O sea, defensivo entre muchas comillas Porque triple superataque 4.600.000 Son... 13.014.000 Lo dicho Espectacular Buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo el Eza, tío Muy, 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 muy bueno 30% de defensa Cada vez que tira Un superataque 30% de defensa Está queable Cada vez que tira Un superataque Es una Fucking Locura Me gusta Muchisisisísimo El Eza De la guacha Kefla La verdad que el sticker Un poco feo Pero el Eza Es simplemente Espectacular Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejad un pedazo de like Y nos vemos En la siguiente, gente ¡Ay!